El MEC le informa, ante la cancelación del concierto del artista Raúl Alejandro, que los consumidores tienen derecho a la devolución íntegra de lo pagado. La etiquetera debe proceder de manera automática y en un plazo no mayor a 72 horas a realizar la acreditación de estos montos en las cuentas de los consumidores de tarjetas de crédito. Esto porque se encuentra así dispuesto en el reglamento a la Ley 74-72, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Recordarles que si tienen algún inconveniente pueden interponer una denuncia en www.consumo.go.cr o bien puedes llamarnos a nuestra línea 800-Consumo-800-266-7866 que está disponible y es una línea telefónica gratis. ¡Gracias!